Decime que vas a seguir Decime que te vas a levantar Ya no pongas excusas Deja los lamentos y empiece a apretar Seguro que algo perderás Seguro que algo saldrá mal Pero el tiempo acomoda las cosas Y lo mejor vendrá Nuevos momentos van a llegar Si lo deseas y lo buscas Abre esa puerta y deja atrás el pasado Que no volverá Pensamos que no damos más Pensamos en abandonar Hasta ese momento de quiebre Y así poder sanar De nuevos momentos van a llegar Si lo deseas y lo buscas Abre esa puerta y deja atrás el pasado Que no volverá No te alejes de esa ruta libre No te alejes de ese nuevo camino 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 No te alejes de esa ruta libre Y te alejes de ese nuevo camino No 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 te alejes de ese nuevo camino Nuevos momentos Nuevos momentos Nuevos momentos Nuevos momentos Van a llegar Del pasado ¿Qué voy a ver?